Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver cómo instalar software en Ubuntu Bueno, estamos con la versión 10.10 Maverick Mercat Y bueno, mostraremos tres formas de instalar software La primera, para los usuarios más nobles y también para cualquier tipo de usuario La forma más práctica podría ser, yendo al menú Y al centro de software Mi menú se ve distinto ya que he tuneado un poco mi sistema Bueno, esperaremos que abra el centro de software Una vez abierto, verán que nos tiene todo bastante bien organizado Accesorios, educación, internet, sistemas, tipografías, acceso universal, etc. Dentro del centro de software, nos muestra los software destacados Y lo que hay de nuevo Dentro de ello, también tenemos organizados según los repositorios que tiene nuestro sistema Y también un área donde podemos comprar ¿Qué es lo que podemos comprar por el momento? Fluendo DVD Player El nombre lo dice todo Socios de Canonical, Flash Player y demás Skype, Java, etc. Y bueno, además de esto Podemos buscar el programa que nosotros deseamos Por ejemplo, si yo quisiera instalar Gimp Veremos que dentro de ello Nos muestra el Gimp con un ticket Que quiere decir, vamos a ir a más información Nos dice que ya está instalado En caso de no lo estuviera Simplemente le daríamos click aquí Vamos a instalar algo para mostrarle Algo bastante simple Le va a hacer SuperTux Que es un juego SuperTux Veremos que SuperTux Nos dice instalar o más información Veremos más información Bueno, nos dice el peso La máquina Una imagen en el caso de existir Disponible Y lo de más información Le damos a instalar Nos va a pedir la clave Y nos dirá que está instalando Se van a fijar que aquí va a existir Una barra de progreso La abrimos Y nos va a dar en detalle Un poco más referencia Que a lo que está haciendo Está descargando ciertos Desde internet Y además Está aplicando los cambios ahora Bueno, esperamos que esto termine Falta bastante poco Y una vez que esto esté listo Va a estar instalado Es una forma de instalar programas Desde los repositorios De Ubuntu Esta vez solamente vamos a hablar De los programas que están en los repositorios de Ubuntu Una vez que está instalado Podemos abrirlo Y ya sería todo Podemos jugar Hacer lo que queramos Bueno Vamos a salirnos Y veremos que Tan fácil como lo instalamos Podemos desinstalarlo Ya no me pide la clave Porque se le ingrese anteriormente No dice eliminando Nos muestra el progreso Y como verán Esto es bastante rápido Y ya Está eliminado Bueno Eso sería Con el centro de software Ahora lo vamos a ver Mediante El programa Synaptic Iremos a menú Administración Y a Gestor de paquetes Nos pide la clave La ingresamos Que es nuestra clave de usuario Y aquí tenemos Un gestor de paquetes Un poco más potente Que el centro de software Quizás un poco más complicado Bueno Podremos abrir El programa que queremos instalar Puede ser SuperTux Y nos tiene la opción De buscar Por nombre Descripción Etc Lo buscamos Y es igual que en el otro Doble clic Y aplicar Y se instalará Podemos instalar varios paquetes De una vez Varios programas de una vez No como en el centro de software Además podemos ver librerías Por ejemplo Liv SDL Y están las librerías Del sistema Que podemos instalar O desinstalar Por ejemplo Pondré Broadcom Broadcom son los drivers De las tarjetas Broadcom Wifi Bueno Este es el driver privativo Si Bueno Acá también es súper fácil Como les decía SuperTux Vamos a buscar Y le damos doble clic Nos dice lo que tiene que instalar No da más detalles Y simplemente aplicar Aplicamos Y esto procederá a instalar el programa Descarga los paquetes de internet Esperamos que descargue todo de la internet Va a ser alrededor de 3 minutos Bueno vamos a cancelarlo Porque se va a demorar mucho Le damos que no Le damos que no Que será la versión nueva La versión SuperTux 2 Bueno vamos a instalar SuperTux estable Que es la versión Primera La versión 1 Y la versión 2 Instalaremos SuperTux estable ¿Por qué? Porque esta ya está descargada Para que sea más rápido Le decimos que se instale Y eso será todo Y con eso Procede a instalarse Pero nos muestra en detalle Que es lo que está haciendo El sistema Y con eso Está instalado SuperTux Y está listo para usarse Esta vez no lo voy a ejecutar Si queremos desinstalar un paquete Es lo mismo Botón derecho Marcar para desinstalar Desinstalar Le decimos que se desinstale Aplicar Aplicar Y sería listo Ahora lo borra Con eso Estaría todo ok Ahora procederemos a mostrar Desde Terminal Que es de donde me gusta trabajar a mi Abriremos un terminal Y primero que nada Decirles que es con el comando Abjet Con Abjet Primero que nada Debemos solicitar Permisos de root Que es como Entre comillas El administrador Como en Windows Algo así Por eso digo administrador Para la gente que venga de Windows Sudo Abjet Install La gracia es que ustedes deben saber El nombre exacto del programa SuperTux Con eso Se va a instalar Me pide mi contraseña La ingreso Y puede Proceder a instalarlo Le diré Que no por ahora Bueno Podemos buscar paquetes También Con sudo apt Cache Search Y buscaré SuperTux Y me mostrará todos los paquetes de SuperTux disponibles Sudo apt-h Search SuperTux Y me muestra SuperTuxData Estable Y SuperTuxCard Y SuperTux Me muestra todo lo que hay disponible Estable Y SuperTuxNormal Estable es la versión 1 Y SuperTuxNormal es la versión 2 Instalar en este caso SuperTuxStable Sudo apt-h Install SuperTux Estable Y que se instale Me dirá que le digo que si Procederá a realizar la instalación Y con eso Ya va a estar completamente listo Y si se fijan lo vamos a poder ejecutar Tal cual como lo ejecute cuando lo instalé desde el centro de software Es lo mismo Salimos Y vamos a ver Que Para borrarlo Es tan fácil como poner sudo apt-get Remove SuperTux Estable Recuerden deben saber el nombre del paquete exacto para instalarlo desde el terminal Si no se puede usar sinaptic o el centro de software Cada una O cada persona puede elegir la herramienta que le sirva Saldremos de todo esto Y bueno Con esos tres programas O de esas tres formas distintas Pueden realizar instalación y desinstalación de programas Librerías, paquetes Como quieran decirle En Ubuntu O en cualquier distribución basada en Debian Cualquier distribución basada en Debian Solamente AppJet O puede ser Synaptic Pero el centro de software Corresponde a Ubuntu Bueno Que estén todos bien Y Hasta la próxima chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!